... Estuvimos reunidos con la Agencia Nacional de Discapacidad, con toda la región Cuyo, y se acordó poder empezar a hacer las renovaciones de los certificados que hayan vencido en el 2020 y en el 2021, pero tendrán prioridad aquellos que han vencido en el primer semestre. También le vamos a recordar a la gente que no se desespere porque las prórrogas están vigentes, por lo cual todos los certificados pasan a vencerse en el año 2022. Pedimos a toda la población mucha paciencia, que tomen todas las medidas de higiene previstas para el COVID y que previo tal vez a ir a la coordinación puedan comunicarse al teléfono fijo, que es el 444-9317, o nos pueden mandar al número de WhatsApp al 264-403732. Ahí si nos mandan el número de documento de la persona con discapacidad que requiere renovar el certificado, nosotros podemos verificar en el sistema y les podemos mandar por WhatsApp los requisitos que deben presentar. Y de este modo evitamos el colapso dentro de la institución. Las prórrogas, las 209 y la 1116, que incluye a la 209, siguen vigentes, por lo cual los derechos a las personas con discapacidad no se les van a vulnerar, no se les pueden caer. Entonces, todo certificado que venció en el 2020 o venza en el 2021 pasa a vencerse en el mismo mes del 2022. A todos aquellos adolescentes que tengan certificado único de discapacidad y tengan entre 2 y 17 años y quieran vacunarse para el COVID, pueden concurrir a la calle Córdoba 156 de lunes a viernes de 7 a 12.45 con dos requisitos imprescindibles. El certificado de discapacidad, la parte superior, no lleven la parte de abajo porque el sistema no la toma. Hay que sacar una foto de ese certificado y subirlo al sistema. Y un correo electrónico que es donde luego se les va a notificar el turno asignado.